En la provincia hemos superado el 3% de los votos. Tengo que decir que una ley electoral injusta y obsoleta hace que prácticamente casi 50.000 gallegos se queden sin representación en el Parlamento, aunque también le voy a añadir que no se van a quedar sin voz, porque vamos a trabajar para ellos y para que dentro de cuatro años sí que podamos entrar con fuerza en el Parlamento de Gallegos. Gracias.